3 dicen no es, pero en el video vamos a presentarlo para que el público se forme un criterio nosotros no podemos decir es, no es, pero nosotros decimos es Antonio Pedro e inclusive estuvimos platicando con él y hay unas declaraciones dentro de la plática muy interesantes que él da a conocer ahora de que si estamos seguros es una cosa, de que es un misterio que rodea a la personalidad de Antonio Pedro eso si lo vamos a aceptar, verdad, y totalmente porque se dicen tantas cosas y él habla de lo increíble habla del escándalo, de las cosas que vienen, esto es totalmente diferente porque en el programa de ahora usted opina donde se originó toda esta controversia, inclusive algunas personas se profundizan más y comentan y dicen que hay problemas, que hubo problemas con el gobierno, que hay muchas cosas de por medio que no puede decir abiertamente que es, en fin, es una cosa que es totalmente diferente a lo que usted está diciendo y todavía inclusive nosotros lo vivimos en Reynosa, mi estimado padre este señor llega, se planta en medio del redondel del palenque, canta, puede imitar muchas cosas pero el carisma y esa mirada, yo creo que hay cosas que no se pueden imitar yo no estoy diciendo con esto que es, yo le digo es Antonio Pedro, como él dice, pero hay cosas muy profundas nosotros hemos trabajado esta historia, vamos a nombrarle así, a través del programa de ahora usted opina yo lo sentía, yo lo digo a Hugo, yo lo oí, el pueblo es el que está hablando ahora, fíjese usted un detalle, en Radio Panamericana no lo hemos manejado a nivel noticia en ningún otro programa se ha comentado absolutamente nada, ¿por qué? por lo mismo porque en este programa, la línea abierta, la gente es la que ha hecho la controversia y es la que principió todo eso, entonces nosotros como un servicio, ¿verdad? que bueno, y yo les prometí traerles este video, que lo vamos a presentar ahorita en seguida el día 30 de noviembre y luego el día 3 de diciembre, porque el primero se enfermó con el cambio de temperatura estaba frío, estaba lloviendo, entonces no pudo actuar el viernes, se pospuso hasta el domingo y la gente acudió, ustedes lo van a ver en este video que nos brindaron todas las facilidades, pusieron al Palenque a nuestra disposición para hacer este programa especial, para cumplir con todo nuestro teleauditorio a través del mágico Valle del Río Grande, de la frontera norte de México porque a través de Usted Opina, en KGBT Radio Panamericana, se inició vamos a nombrarnos esta controversia, ustedes van a escuchar las opiniones de las personas y sin más preámbulos, vámonos al Palenque, en Reynosa, para que vean que fue lo que pasó 1957, corre una noticia que consternó a todo el mundo del espectáculo 1957, diciendo Pedro Infante ha muerto pero amigos, Pedro Infante sigue vivo en el recuerdo de ustedes ustedes, ustedes júzguenlo por sí mismos 1989, el monstruo del bolero ronchero Antonio Pedro aquí está, nada menos, en esta gran tarde Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor, de nuestro gran amor, mi amor yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo te quiero ver en el corazón, decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar amor, si yo, corazón será, mi amor amor, si yo,geworzo a todos las especies, todo el morgue, ¡ ayureva o además de gusto! En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años Les podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor ¿Ustedes qué piensan? Pues yo para mí sí es Pedro Infante ¿Por qué? Porque pues yo ya hace muchos años lo conocemos Pero pues ya ahora ya como está señor grande Pues ya no es igual a como él está Por los rasgos de Pedro La cicatriz Y todo La voz Sí, la voz y todo La cicatriz en la frente En la frente Su manera de ser Sí Para usted es Pedro Infante Pero usted ve actuar a Antonio Pedro Y piensa que es Pedro Infante Para mí sí ¿Usted qué opina de la actuación de Antonio Pedro? Bueno, este, tiene los ademanes de él Y yo le vi la cicatriz muy cerca Nomás que quería tocarle aquí A ver si traía el platino Pero no se pudo No se pudo No se dejó quitar el sombrero No sé, hay que esperar otra oportunidad Muchas gracias Pero no, no, no nos engañen Yo quiero saber si eso no No, si usted lo vio Usted no se va a engañar sola ¿Para usted es Pedro Infante? Pues sí, se parece bastante Se parece, pero ¿tiene alguna duda? No, pues solamente viéndole el platino Usted la contestación es de usted, ¿verdad? Sí, sí parece Cómo no, gracias, muy amable ¿Qué le ha parecido la actuación de Antonio Pedro? Bastante bien Pero yo le quiero preguntar a usted si es No, no, las preguntas las hago yo aquí ¿Usted piensa que sea Pedro Infante? Yo sí pienso que es ¿Por qué? Por cómo canta y por las características que tiene Además que tiene muchos rasgos, ¿no? Demaciados Si usted recuerda a Pedro Infante hace 32 años, ¿verdad? Bueno, yo tenía seis A como estaba, pero lo ve en las películas Y le pone 32 años más El físico ahí está Ahí está ¿Piensa que es Pedro Infante? Sí Muchas gracias, muy amable ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde vino? De McAllen De McAllen a ver la actuación de Antonio Pedro ¿Y qué piensa? ¿Qué piensa usted después de verlo? No, sí, el grito es inconfundible ¿Usted piensa en el grito? ¿Piensa en la cicatriz, en la barbilla? ¿Piensa en los ademanes, la manera de desenvolverse? Yo fui una de las primeras que hablé a KGBT Usted fue una de las primeras, entonces para usted Sí, Pedro Infante Gracias, muy amable Vamos a ver Aquí tenemos a una persona joven Es muy importante, es muy interesante El auditorio joven ¿Usted qué piensa? Sí, nosotros almorzamos con él ¿Usted almorzó con él? Sí Estuvo en la casa de mi suegra Eso es ¿Y piensa que es Pedro Infante? Sí, sí es ¿Él le dio a entender de alguna manera que es Pedro Infante? Sí, él nos cantó una canción que nos dijo que él era O sea, que él no podía decir en su personalidad Pero él quería que la gente supiera que él era Que saliera de la gente que él era Por eso no quiere decir que es Pedro Infante Por eso se llama Antonio ¿Usted piensa que en el transcurso del tiempo Él vaya a aceptar que es Pedro Infante? Ojalá y lo acepte Ojalá ¿Usted qué piensa? Ay, pues yo pienso que sí es ¿Y por qué no más le toman la opinión a gente adulta? Yo tampoco lo conocí cuando... Cuando él se... O sea, en sus tiempos Pero está en las películas Oh, sí, pero a mí se me dice que sí es ¿Usted piensa que sí es? Sí es Perfecto Muy amable Un caballero, ¿qué piensa de la actuación de Antonio Pedro? Bueno, yo pienso... Mi opinión es que sí es él Porque para imitar todas sus canciones sería un poco difícil O sea, es muy diferente un imitador a una actuación como Antonio Pedro Exactamente Él es Antonio Pedro Y es Pedro Infante para mí ¿De dónde viniste a verlo? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De la ciudad de Macalent Gracias y te agradecemos Oye tú No le pegues ese perro ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No le pegues ese perro ¿Por qué? Porque estamos resistiendo El frío de la madrugada Ese gris El frío que de noche sienta Es por verme abandonado Y con alcohol me caliento Sí, mi amor Soy pobre y muy desgraciado Doña Mercé Doña Mercé Me está fallando la lana Sírvame otro farolazo Ahí le pagaré mañana Unas hojitas Unas hojas El frío que de noche sienta Es por verme abandonado Ni con alcohol me caliento Soy pobre y muy desgraciado Soy pobre y muy desgraciado Doña Mercé Doña Mercé Me está fallando la lana Sírvame otro farolazo Ahí le pagaré Mañana Mañana La mirada Una mirada Este Todo se puede cambiar Una nariz Lo que tú quieras Por cirugía plástica Y una mirada no se puede cambiar Y esa es la de Pedro La mirada de Pedro Muchas gracias Muy amable Vamos a ver ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? A ver usted Venga para acá Por favor Si es tan amable Yo doy mi opinión Mire, yo pienso que sí es Pedro ¿Verdad? Porque yo le vi la cicatriz Las tres veces que se ha presentado Las tres veces yo he venido Y le he pedido las canciones De la que cantaba antes Y ya le tomé muchos retratos Le tomé una película Escondía Hasta que no querían Pero ya le vi la cicatriz aquí La barbilla Su mirada El carisma Cuando trató a la gente Eso es lo principal El carisma Muy importante Es muy importante para todos Y yo creo yo Que así como yo Pensamos casi todos Que sí es Pedro Infante ¿Usted piensa que es Pedro Infante? Pienso que es Pedro Infante Y creo yo que La gente piensa lo mismo No más que muchas veces decimos Pues el por qué no Él no se quiere descubrir Su motivo los tiene Y lo vamos a respetar Y lo vamos a respetar Y creo yo que Todos nos vamos muy contentos Pensando lo mismo que sí Muchas gracias ¿Usted qué piensa De la actuación de Antonio Pedro? Pues yo pienso que sí es Pedro Infante Aunque pues nunca había tenido La oportunidad de verlo personalmente Solo en sus películas Que son muchas Sus grabaciones Que siempre las he escuchado Desde que era niño Pero pues sus rasgos faciales El grito Su mirada Me hacen pensar Que sí es Pedro Infante Si nos vamos a proporción Entonces es mucho más El porcentaje que está A favor de que sí es Pues yo pienso que sí Creo que él es Pedro Infante Pues qué bueno El consenso general Es que es Pedro Infante Muchas gracias Muy amable Vamos a ver ¿Cuál es tu opinión? Hazte para acá A ver dime ¿Qué piensas de Antonio Pedro? Pues en realidad Yo pienso que Que no es A ver Qué bueno Ya tenemos la primera contra ¿Verdad? ¿Por qué piensas que no es? Yo pienso que la apariencia física Que tiene en este momento Es la de hace 30 años ¿Y por qué no ha cambiado? Así estaba hace 30 años Si fuera Si tuviera ahorita 70 años A esta edad Tuviera otra cara Más avejentada ¿Tú crees que no ha cambiado? ¿Lo ves igual que hace 32 años A esta persona? Que no es Porque si fuera Estuviera cambiado de la cara No fuera Estuviera más avejentado de la cara Estuviera más gordo Más rejentado ¿Piensas que está muy conservado? Pues sí Pero en realidad Pienso que no es ¿Verdad? Respetamos mucho tu opinión Respetamos mucho tu opinión Vamos a ver usted ¿Qué piensa de la actuación De Antonio Pedro? Bueno yo pienso que sí es Ya ves mano Ya te taparon Perdón Digo el señor dice Que es su mismo aspecto De hace 30 años Pues si en realidad Yo le calculo a este señor Unos 73, 74 años Que es lo que debería De tener Pedro Infante En esta edad Además coincide la edad Hay otra cosa muy importante Puede cambiar muchas de las veces La fisonomía de la persona Pero nunca la mirada Nunca sus ojos La manera de ver La expresión Se pueden imitar Hay muchos imitadores Pero es demasiada coincidencia Este Las maneras De expresarse En las canciones La canción Yo creo que Pedro Infante La cantaba Inigualable Y esta persona Lo hace exactamente igual Para mi opinión Es Pedro Infante Muchas gracias Muy amable Vamos a ver ¿Usted qué piensa? Yo digo que no es ¿Por qué? Porque Pedro Infante Estaba suficientemente Capacitado Y a esta persona No le falta capacidad Con sus 70 años En las espaldas ¿Piensas que podría ser Un handicap Como decimos? Está tratando Está tratando Todo lo posible Por querer envolver A su público Pero pues Le falta Son 70 años de edad Esa es mi opinión Y la respetamos La respetamos Muchas gracias Cariño Cariño Que Dios Me ha dado Para Quererlo Cariño Que a mí Me quiere Sin interés El cielo Yo me di un cariño sin merecerlo, mirando yo esos ojitos sabrán quién es. Para ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que nos consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Yo creo que ese señor sí es. Aquí el señor dice que sí es. Porque la acústica aquí no le ayuda. Muy mal sonido. Muy mal sonido. Caminó, no lo siguieron. Le falta un buen lugar en donde puedan. Pero por qué piensas que sea, cuáles son las características que tú has observado. Bueno, la característica, lo principal es que toda su manera de hacer, su forma de comportarse con la gente y sobre todo su manera de... Nos están aventando, es que hay tantas personas que quieren dar su opinión. Muchas gracias, te la respetamos, eh. Entonces para ti sí es Pedro Infante. Sí es. Vamos a ver, aquí tenemos una persona que es tan amable también, que vino a ver la actuación de Antonio Pedro. ¿Qué piensa usted de la actuación de Antonio Pedro? Pues yo digo que es Pedro Infante. ¿En qué se basa para decir que es Pedro Infante? Este... Pues nomás en el modo de cantar. En el modo de cantar. Sí, que canta igual que él. Pues yo lo conocí nomás en las listas, verdad. Pero para mí él es... Para usted en su corazón es Pedro Infante. Esta noche usted vio a Pedro Infante. A Pedro Infante, sí. Pues muchas gracias, muy amable. Ok, muy amable. Muchas gracias. Pues son opiniones que estamos queriendo... ¿Quieres opinar? ¿Alguien más quiere opinar? A ver, vamos a ver. ¿Verdad? Yo siempre me dirijo. A ver, ante la cámara, por favor. ¿Qué piensas tú? Bueno, en esta noche pienso que él es Pedro Infante porque las canciones todas él las canta bien. Y con el mismo estilo de él. Y yo pienso que sí. Es que no ha muerto. Nunca ha muerto él para mí. De por sí Pedro Infante nunca ha muerto porque siempre ha vivido los corazones de todos. Pero a hoy, esta noche, ¿piensas que viste a Pedro Infante físicamente? Exactamente, físicamente. Exactamente. ¿Le vas satisfecho de la actuación de Antonio Pérez? Me voy satisfecho. Pensando que cantó Pedro Infante. Así es. Muchas gracias. Muy amable. ¿Tú qué piensas? Un joven es importante. Pedro Infante. Bueno, yo opino que sí es Pedro Infante. Todo coincide. Y como dijo hace rato una señora, en la mirada, la mirada es exactamente igual a la de Pedro Infante. En la mirada se dicen muchas cosas. ¿La mirada no se puede cambiar? No se puede cambiar, exacto. Es un detalle muy oportuno. Muchas gracias. ¿Qué es lo que opina usted? Pues opino, como el joven, que la mirada de una persona no puede cambiar, ¿verdad? Por muchos años que pasan, no cambia. Pero Antonio es muy parecido a Pedro Infante. Yo quiero pensar que no es Pedro Infante. De mi opinión, no es porque su perfil es muy distante al que realmente él tiene las películas. Que uno de joven, pues, son los únicos que ve las películas. Yo pienso que no es. ¿Usted piensa que al ver a Pedro Infante en las películas, tiene la imagen de Pedro Infante? Si usted le aumenta 32 años a ese físico, ¿cuánto cambiaría? Yo sé que cambiaría mucho, sí. Pero como no cambia la mirada, tampoco cambia el perfil de una persona. ¿Usted piensa que no es la de Pedro? La mirada, sí. Entonces ahí se está contradiciendo. Pero... Cuando menos ya hay algo a favor de que podría ser Pedro Infante. Podría ser, exactamente. Ya cambió de opinión. Ok, muy amable. Muchas gracias. Ok, muy amable. Pues yo creo que con esto hemos levantado un consenso general y es muy importante ver las opiniones del público que ha visto Antonio Pedro esta noche aquí en el Palenque, en Reynosa, Tamaulipas. Es importante y vamos a seguir muy de cerca la carrera de Antonio Pedro. Porque hay mucho misterio que sigue rodeando a esta persona dentro del medio artístico. ¿Por qué hace cuatro años y medio apenas apareció a la luz pública? ¿Por qué si tenía ese talento no apareció hace 30 años o más? ¿Por qué hasta ahora? Preguntas que quedan en el aire que ojalá que con el tiempo podamos darles una respuesta. Muchas gracias. Y no es mentira, compadre. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Llama mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida, la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. En Reynosa, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche, Antonio Pedro? Sonia, me... Sonia, me... Sonia, me... Estoy... Satisfecho, estoy increíble como en mi casa, este, mirando. Estoy increíble. Ahora sí que yo fui el sorprendido de este público de Reynosa. Esta es la segunda presentación. Hace algunas semanas que Antonio Pedro estuvo actuando aquí en Reynosa, pero dicen que primero hay que sembrar y luego cosechar. Ahora estás regresando a levantar la semilla que ya germinó y ya estás sembrando el cariño dentro de este público que te está siguiendo, Antonio Pedro. Bueno, comentábamos en aquella ocasión que tienes apenas cuatro años y medio dentro del ambiente artístico. Ok, ahora en otras plazas el público se te sigue entregando de igual manera o cada vez que regresas a otra plaza las entradas se están duplicando, se están triplicando, la gente se está corriendo a la voz, el carisma que tiene Antonio Pedro. Palabra de honor. Ahora sí puedo decir esto. A lo ancho y a lo largo del país se está esto aumentando. Si te pido un favor, si te podrías quitar los dentes oscuros para la cámara y la televisión. Si eres tan amable, muchas gracias de su parte, Antonio Pedro. Una pregunta. Sabemos que la gente se te está entregando. Todos los temas de Antonio Pedro, ¿verdad? Son éxitos del ídolo inmortal. ¿Por qué Antonio Pedro escoge esos temas para interpretar? Son mis auténticas, son mías, son mías. Estas canciones, estos temas. Yo no los busqué. Yo no los busco. Yo soy yo y precisamente porque soy yo, Antonio Pedro le canta al público, al pueblo. Así. La manera de entregarse. Así. En los planes de Antonio Pedro, a corto plazo, ¿qué podemos esperar? Esto va creciendo, va aumentando. La responsabilidad de Antonio Pedro está creciendo. ¿Qué vamos a esperar, Antonio Pedro? Pues, lo que vamos a esperar es un algo que en este fin del siglo está escrito. Lo increíble, el escándalo, por decirlo así. Entonces, se espera. Pero yo estoy confiado. Para lo que se espera y va a llegar muy pronto, confío en mi pueblo, en mi público. Es mi abogado, es mi esperanza, el público. Quiere decir que esto que ahorita están haciendo, que está creciendo, va a llegar el momento en que se va a saber realmente, cuando hablas de lo increíble, que va a haber un momento en que esa fusión va a ser completa entre el carisma de Antonio Pedro y del público y todo lo que hay alrededor de Antonio Pedro. Pues, lo increíble, lo corrobora el público. Así que, muchas palabras, poco entendimiento. Pero, yo estoy firme, creyendo en mi público. Y tú decías, tú decías en aquella ocasión, ¿verdad? Que esperabas que el público decidiera. El público lo está decidiendo. El público ya decidió. Y Antonio Pedro dice, aquí estoy. Y aquí estoy. En lo increíble. En lo increíble, y yo soy quien soy. Y no se parece a nadie. Perfecto. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Es, ya esto, ah, sí, vamos, imagínense, voy a repetir otra vez. A lo ancho y a lo largo del país, el público, el pueblo, va a ver, a escuchar. ¿Quiere escuchar a? Ah, Antonio Pedro. Sí, lo está corroborando. Antonio Pedro, éxitos y felicidades. Vengan presente, no se les vaya a olvidar. Antonio Pedro, ya lo dijo, ya lo dijo. Ok, gracias, gracias, Antonio Pedro. Ustedes se forman a su propio criterio. Nosotros quisimos cumplir lo que les habíamos prometido después de esa controversia que nació en el programa. Y ahora usted opina en KGBT Radio Panamericana. En la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el viernes y el mar, ni los años les podrán pesar. Amorcito corazón, serás.